Hola, hoy vamos a aprender a hacer una composta casera con Jonny. Hola amigos, buenas tardes. Pues hoy vamos a ver, vamos a mostrarles como hacer un abono o una composta casera. El primer ingrediente, bueno, primero tenemos que tener una cubeta o un cubo, ya sea de cualquier tamaño, pero este es muy, ahora si que de buen tamaño, hacerle unos, unos hoyitos para que drene y otros para que entre aire. Si, como pueden ver aquí está, ya con los hoyitos y otros. El siguiente paso es, que vamos a usar, verdad, para hacer el abono o la composta. Si, tenemos la tierra, que es primordial, tenemos todo lo que es orgánico de frutas y verduras, ahora si que parte de frutas y verduras. Y tenemos el calcio, que son las cáscaras de huevos ya trituradas y hojas. Y el café de olla, que ya está, que es el nitrógeno, que ayuda mucho en nutrientes a las plantas. Si, aquí vamos a revolver todos los, ahora si que, todo lo orgánico de fruta y verdura. Si, lo revolvemos bien y, pues yo les recomiendo siempre que sean, que hay que picarlo, que sean parte, o sea que, mientras más pequeño sea, mejor. Si, porque la, el abono o la composta, pues, tarda en, en estar, en, ahora si que en, en hacer, si, de tres a seis meses. Entonces, pero mientras más pequeños sean los, ahora si que todo lo orgánico, pues mejor es más rápido. Ok, va a ayudar a que, se vuelva, el proceso sea más rápido. Más rápido, así es. Después, ya revolvimos y, ¿cuál sería el primer, la primera capa para hacer la composta? ¿Cuál, qué primera capa va a ir en, en el bote? Ok, entonces, revolvemos todo. Revolvemos todo, sí. Ahí ya llevamos, eh, las cáscaras de huevo, eh, los, los residuos que salieron de los vegetales crudos. Exactamente. El plátano también. Entonces, ahí tenemos potasio, calcio. Calcio, nitrógeno. Nitrógeno del, del café. Café. Del residuo de café. Café. Ok, ya lo tenemos todo bien revuelto. Sí. Y ahora, el paso es, primero vamos a echar, a poner una capita de tierra, al fondo. Ponemos tierrita. El siguiente paso es, son las hojas, las hojas, mientras más pequeñas, mejor. Si no encuentran hojas pequeñas, pues pueden, por así que, echar, cortar y hacerlas más, mientras más pequeñas, mejor. Ya que le agregamos las hojas, va todo lo orgánico, junto con el café y las cáscaras de huevo. También le ponemos una, una capita así, encima. Y volvemos otra vez con la tierra. Recuerda que es importante finalizar con una capa de hojas y tierra. Esto para evitar malos olores, mosquitas y, sobre todo, que nuestra composta se pudra. Otra de las recomendaciones que Johnny me mencionaba es, regar la composta una vez por semana, dejarla en un lugar con sombra y, muy importante, mantenerla cerrada. Ok, entonces, ya que le agregamos agua, ya les dije que cada semana hay que, este, pues, ponerle otra vez agua, ¿verdad? Pero hay que sacarla toda y moverla, ¿sí? Moverla para que sea el proceso más rápido. ¿Tenemos que sacar todo lo de ahí? Sí, la sacas, pones a, no sé, una lona o algo, un cartón algo grande y la revuelves. Hay que revolverla. Y la vuelves a poner, antes de ponerle agua. Ok. Para que su proceso sea más rápido. Al revolver periódicamente se está contribuyendo al ingreso de oxígeno. Cuando la composta tiene poco oxígeno, se producen reacciones anaeróbicas. Este tipo de reacciones no llegan a descomponer la materia orgánica por completo y generan malos olores. Aerear la composta permite regular la temperatura, eliminar el líquido excedente, permitir la salida de gases nocivos, tales como bióxido de carbono o gas metano, producto de la descomposición orgánica. Como último consejo, les recomiendo iniciar con una pequeña compostera. También analicen cuál es el método que más les funciona. Hacer una composta es una práctica sencilla que permite un ahorro energético y económico. Ayuda a reducir los residuos que irán a un relleno sanitario y se obtiene un abono orgánico lleno de nutrientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!